SEGA Esta es la primera vez que traigo sonido al canal, ya que no se preocupara cual sonido al fondo, ya que... Y bueno, tengo un poquito de experiencia con Sonic, ya que lo he jugado antes y lo he jugado antes, ay carajo, que? Que carajo, me mori, me mori Tremendo fail free Ya Que fue eso? Ha muerto? No, no, lo terminé, lo terminé Hay toda la ruta de Sonic Algunas rutas Y como que soy Sonic Hay una de las rutas que son exclusivas para Tails y... ¿No es cual? Eh... y eso no puede pasar Entonces... Pueden pasar por aquí, aquí yo lo he muerto estúpidamente Entonces... Ah! Y en el video anterior ahí dejé un impuesto para... Lo del video que yo estoy viendo Sobre Elements Girl Que... Que... Si lo quieren ver, vaya en el video anterior Y veanlo ahí Está en mi canal Entonces... Vaya un botín Que esas cinco opciones haya para... Para que yo pueda añadir Para poder... Para poder que yo pueda añadir cosas para ese ave Ay... Como que estoy acostumbrado al Spin Dash Entonces... Yo necesito impulso Desactive el Spin Dash Para que esto... Para que... Sea como el Sonic original O sea... El Sonic 1 Sin Spin Dash Todo justo Todo justo No... No... 3... Uy... Uy... Casi... ... Zatny... plataformas... bisexual tipo san kendera wość... ... Un 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 Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, papá!